Buenas días, yo soy el vitamina y mi vida es muy triste, porque yo nací en un bote de vitamina. Mi hermano se quedaron comiendo... Comiendo aspirina. Comiendo aspirina, pero yo no, yo comía vitamina. La gordura de vitamina es esta, no es esta. Incierto, incierto, injuria sobre mí, injuria, cabrón. No, 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 no! No, 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 no el vitamina. Está malo, ayuda. Está malo, ayuda. Mirá, mira, mira. No lo he escuchado. No lo lo sé, hijo de puta. No lo he escuchado. No lo sé, no lo sé. Exato, humo, no lo sé. ¿Cómo te ponen? ¿Cómo te ponen? ¿Cómo te ponen?